Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Como siempre vamos a hablar de temas muy interesantes. ¡Claro! Pero hoy queremos pedirle que nos aclare una duda. ¿Por qué un delfín no es un pez? Los dos viven en el agua, y aunque uno es mayor que otro, la forma de su cuerpo es parecida. Apuesto a que muchos de vosotros también os habéis hecho esta pregunta. Pues hoy vamos a aclararlo. Vamos a sumergirnos en el océano para descubrir cosas muy interesantes. Por la forma de su cuerpo, no podemos guiarnos. Fijaros. En estas imágenes vemos delfines. Su cuerpo es largo y estrecho, lo que les permite moverse por el agua con poco esfuerzo y nadar muy rápido. Pero, mirad ahora estos peces. ¡Son tiburones! También son alargados y se mueven velozmente, pero delfines y tiburones son totalmente distintos. ¿Sabes que hay más de 30.000 especies de peces en el mundo? Unos son largos y estrechos, como los tiburones que hemos visto. Pero hay muchas otras especies de peces que tienen una gran diversidad de formas y colores. Esto depende, sobre todo, de las adaptaciones a los ecosistemas marinos en los que viven. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre delfines y peces? Empecemos primero con los peces. Los peces son animales vertebrados que viven en el agua y respiran a través de branquias. Es decir, para respirar son capaces de utilizar el oxígeno que está disuelto en el agua. Además, como ya sabes, los peces tienen el cuerpo cubierto de escamas y utilizan las aletas para moverse. Otra característica de los peces es que son animales de sangre fría. Esto significa que su temperatura corporal depende de la del entorno en el que se encuentran. Imagínate la temperatura de la sangre de los peces que viven en mares polares. Su valor está próximo a los 0 grados. Y para acabar este resumen, tened en cuenta que los peces se reproducen mediante huevos, que en la mayoría de las especies se desarrollan fuera del cuerpo de la madre. ¿Interesante, verdad? Pues ahora hablemos de los delfines. Los delfines, junto con las ballenas y otros animales marinos, son mamíferos, como nosotros, pero en este caso, adaptados a vivir en el medio acuático. A diferencia de los peces, los delfines son animales de sangre caliente. Esto significa que pueden mantener una temperatura corporal constante, independientemente de la del agua que los rodea. Bajo la piel, tienen una gruesa capa de grasa que les protege de la temperatura exterior. Además, como todos los mamíferos, los delfines respiran aire a través de pulmones. Esto significa que tienen que salir continuamente a la superficie para tomar aire. No obstante, pueden descender hasta casi los 300 metros de profundidad y permanecer unos 8 minutos sumergidos. El cuerpo de los delfines está recubierto por piel, es decir, a diferencia de los peces, no tienen escamas. Una característica muy importante de los delfines es que dan a luz a crías vivas a las que alimentan con leche materna. Sí, como lo oyes, esto es exactamente igual en todos los mamíferos, tanto marinos como terrestres. Tengo una pregunta. Si los delfines son mamíferos, ¿dónde tienen los brazos y las piernas? Las patas anteriores, es decir, los brazos, se han transformado en aletas, mientras que las posteriores han desaparecido. Aunque delfines y peces viven en el agua, sus adaptaciones especiales y sus diferencias hacen que la vida en el medio acuático sea fascinante. Pero hay un detalle muy importante en el que tenéis que fijaros. Os permitirá conocer muy fácilmente si el animal marino que estáis viendo es un delfín o un pez. Se trata de la aleta caudal, es decir, la de la cola. Fijaros en estas imágenes. En los peces siempre está en posición vertical, mientras que en los delfines y en todos los mamíferos marinos está en posición horizontal. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre las diferencias entre peces y delfines. Si te gustó este vídeo, no olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. ¡Hasta la próxima, amigas y amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!